Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Espero que dé maravilla, te agradezco, gracias, gracias, gracias por tu lealtad, gracias por tu buena vibra, por platicarme cómo va tu vida, cómo van esos avances, por retroalimentar el canal día con día con tu presencia y sobre todo pues honrar tu alma, honrar tu bella alma que pudimos coincidir en este gran globo terráqueo y gracias a la magia de la tecnología pudimos coincidir una vez más. Bueno, mi corazón, el día de hoy tengo varios mensajes para ti. Antes de comenzar, gracias, gracias, gracias por todo tu amor, por tu presencia en este plano. Tengo un mensaje que lo traigo en mi mente, cielo, lo traigo en mi mente, pero no me queda claro, ¿ok? No me queda muy claro. Antes de comenzar, quiero hacer un decreto, mi corazón, para todos aquellos que dicen, no, que mi karma me está siguiendo, que no puedo vivir, que todo mundo vamos a pagar karmas. Eso es una mentira, corazón, ¿ok? Discúlpame. Recuerda que tú eres un creador y una creadora. Yo no me siento con la verdad absoluta, pero creo también que como seres humanos y como almas que decidimos venir a este plano terrenal, podemos también sanar nuestros errores. Porque, bueno, sabemos que tenemos a Dios por dentro y que somos creadores, pero también sabemos que nos podemos equivocar, ¿ok? También tenemos esa parte de la humanidad. Y, bueno, quiero comenzar decretando esto para toda la gente que está viendo este video en el aquí y en el ahora. Así que te pido, por favor, que no cruces piernas, no cruces brazos y que estés en total positividad. Comienzo. Puedes estar también triste, corazón, pero mientras más elevados estemos, mucho mejor. También para todas aquellas personas que están tristes, que no pueden seguir adelante, que los abandonaron, ya sea padre, ya sea madre, abandono también de la familia, abandono de un trabajo, que los han rechazado, que les han hecho bullying, que los han rechazado por su preferencia sexual, que los han rechazado por una acción que cometieron, porque todo mundo podemos cometer errores, corazón. ¿Ok? No hay que ser jueces ni partes de ninguna circunstancia, corazón. Hay que primero enfocarnos en nuestra existencia. Recuerda que somos viajeros en este plano terrenal. Comenzamos. Decreto para sanar el karma. En el nombre del yo soy, yo soy, yo soy. En la presencia divina en mí invoco desde mi yo superior, y según la ley de causa y efecto, a los miembros del tribunal kármico que se encargan de mi karma personal, para que sean manifestadas e integradas en mí, todas aquellas pruebas para mi mayor evolución espiritual, que hay detrás del karma para que sean superadas con amor, comprensión y aceptación, acelerando el proceso de liberación karmática, y ayudándome a comprender que mi karma es una oportunidad para crecer. En el nombre del yo soy, yo soy, yo soy, llamo a la poderosa llama violeta que desciende hacia mí fundiéndose en todo mi ser, fluyendo por cada célula, transmutando y transformando todo dolor, sufrimiento, miedo y emoción negativa que haya generado dicho karma. Yo cierro mi ciclo kármico con amor. Yo cierro mi ciclo kármico con amor. Yo cierro mi ciclo kármico con amor. Que así sea, así sea, así sea, hecho está. Gracias, Padre. Gracias, Universo, que nos has escuchado. Bueno, te recuerdo que puedes ver esta liberación del karma mucho más veces, lo escuches mucho mejor. No tienes por qué escuchar la lectura, toda la lectura, ¿ok? Puedes escuchar solamente este audio si a ti te interesa liberar, sanar, y mientras más veces lo repitas, acuérdate que la memoria es como un músculo, es como cuando estamos aprendiendo lo que sea. Ahora, acuérdense, los maestros, como nos decían, la B y la A es va, la M y la A es ma. Así es nuestro cerebro con cualquier tipo de aprendizaje y reprogramación. Mínimo 21 días, corazón, para que ese músculo se ponga, pero bien, bien firme, corazón. Vamos a ver qué mensaje nos tienen los guías el día de hoy. Vamos a trabajar con arcángeles, ¿ok? Arcángeles, guías, seres superiores, esferas superiores. Otras frecuencias y comenzamos. Vamos a ver qué mensaje, de qué espíritu, de qué presencia quiere manifestarse el día de hoy. Y quién te quiere hablar. Te pido que no cruces piernas, que no cruces brazos. Bueno, los tres mensajes para comenzar, como comenzamos, limpia tu espacio. Y me dice el arcángel Jofiel, tira todo lo que ya no te sirva, limpia tu energía y usa Feng Shui. Estamos limpiando el karma, corazón. Estamos limpiando el karma y comenzamos así la lectura. La segunda energía, la paz, el arcángel Chamuel. La paz viene recordando que lo único real aquí es el amor. Y el siguiente mensaje, la prosperidad, el arcángel Ariel. Tu materia necesita que lo provees mientras tú sigas tu intuición y manifiestes tus sueños en la realidad. Viene abundancia para ti, mi corazón. Y bueno, tengo una lectura. Ok. He decidido mis últimos videos con las manos, corazón. Solamente con manos. No ver mi imagen, porque aquí no quiero que se piense que yo soy una superficial o que mi imagen es todo aquello. No, corazón. Aquí lo que se está vendiendo es información y que lo que te estoy ofreciendo es para crecimiento personal y para todas aquellas personas que de repente me dicen, ay, que tu imagen y que la pestaña y que esto y aquello y que mi corazón aquí es amor. Ok. Aquí es amor, aquí es paz, aquí es tranquilidad, aquí es conocimiento. Yo aprendo mucho de ustedes, corazón. Muchísimo. Te recuerdo que seguimos la cadena de oración de cada mes. Por favor, escríbeme tu nombre. Cada mañana yo me pongo en meditación. Y para que tú entres en mis meditaciones diarias con todo el amor para ti. Vamos a comenzar viendo qué energías nos quieren hablar. Y bueno, vamos a ver. Estuve escribiendo muchas cosas que se me vienen a la mente. Y lo que primero me están diciendo mis guías, uff, ok. Cinco de copas, princesa de espadas y princesa de bastos. Aquí yo siento a alguien que intentó entrar en una red social. Puede ser que haya tratado entrar con un password, como que intentó, como que te llegó una notificación que alguien quiso entrar a tu Instagram, a tu Facebook, a tu red social. Aquí me habla mucho de redes sociales, mucho de mensajes, 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 mensajes. Entonces, siento aquí la primera información que me están diciendo. Recuerda que tú eres un maestro de luz y tú decidiste experimentar esta situación en este momento. Vamos a ver. Aquí yo siento a alguien que se comunicaba con su persona especial de una manera. Si lo etiqueto de alguna forma, pésima. Para mí, ¿qué es una comunicación pésima? Pelearse sin ni siquiera hablar del tema, evadir el tema y simplemente volver a hablar. No decir que no me gustó de ti o que sentí que no me agradara después de una discusión. Una comunicación pésima es yo supongo algo, tú supones otra cosa y no nos logramos entender. Una intensidad de amor muy fuerte, pero un dolor muy grande con este cinco de copas. Un dolor muy enorme. Aquí yo siento a alguien doliendo, doliendo. Yo comenzaría esta lectura diciendo dolor. Alguien que no te deja de extrañar. Ok, yo siento que aquí esta canalización, siento que aquí veo muchas almitas que serían excelentes investigadores privados o investigadoras privadas. Esta persona me está diciendo estoy muriendo por dentro. Primero, quisiera que mi boca, como yo finjo afuera, poder, poder, perdón, poder fingir igual con mi corazón. A mi corazón que no engaño. Engaño a los de afuera, pero dentro de mí hay una batalla. Hay una guerra. Lo que yo te comunico no es lo que realmente yo estoy sintiendo porque yo soy un ser humano intenso o intensa. No sé por qué no me ha dejado de seguir esa energía obsesiva que desde hace días estoy canalizando a alguien obsesivísimo. Ok, alguien con una fijación muy grandes. Alguien con un vacío por dentro. Un vacío por dentro muy grande. Esta persona disimula y esta persona se protege. ¿Cómo se protege? ¿Me protejo? Diciendo que estoy bien. ¿Cómo me protejo? Agrediendo. ¿Una persona que grita o que agrede o que puede llegar a ser violento o violenta? Para mí una violencia es simplemente yo escribirte algo y no me contestas en días. Para mí una violencia es no solamente te digo cosas de tu mamá o de tu papá o te hago sentir menos. Hay de violencias a violencias comparándote, haciendo sentir menos, ignorándote, minimizando tu esfuerzo, minimizando lo que tú eres. ¿Ok? Esta persona me está diciendo no es fácil olvidar, me haces mucha falta. En este momento estoy esperando a ver si me quieres escuchar, necesitaría que me escuches en este momento. En este momento eres eso prohibido, mi fruta prohibida. Esto es irracional. Aquí yo siento un grupo de personas que tú puedes llegar a sentir es que esto ya está muerto. Ya no me habla esta persona, no se comunica conmigo esta persona, no hay comunicación o no se comunica de la manera que tú te sentirías cómoda o cómodo. Ok, tú puedes llegar a sentir esto ya, 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 ya se acabó. Pero para esta persona no se ha acabado nada de nada. Esta persona yo creo que vive más su mundo de fantasía que su mundo real. Porque realmente esta persona la veo encerrada. No sé si sea una cárcel tal cual o un cuarto, porque veo un cuarto. Puede ser que esta persona esté haciendo home office. Y esta persona me dice esto que estoy viviendo es irracional, me estoy consumiendo por dentro. Tal cual siento a alguien que toda su vida vivió bajo un esquema y tú llegaste y todo le moviste y ni siquiera que tú tuviste que hacer un gran esfuerzo. Esta persona se la vive navegando por Internet. Navegando. Y qué te decía, pues esta persona le encanta. No sé por qué tanto me está diciendo esta persona. No quiero dramas. Ya vas a empezar con tus dramas. Ya vas a empezar con tus cosas. Yo no te puedo dar eso que tú necesitas. Drama ya no quiero. No quiero celos. Pero eso se está diciendo a ella misma o el mismo. El que el que está celoso es él o ella. El que está haciendo dramas es él o ella. Si esta persona tuviera la posibilidad de ponerte un GPS, porque estoy viendo tal cual un GPS, tal cual. Esta persona te lo pondría. Ahora sí, cuántas respiraciones tuvo esta persona. Cuántas calorías se comió esta persona. Cuántos pasos dio esta persona. Con quién habló. Qué comió. Qué bebió. Qué así. Y me viene la canción Every Breath You Take The Police. Que la voy a poner abajito. Y siento a alguien que está viendo la última conexión de WhatsApp. O cuándo fue la persona la última vez que se conectó a Facebook. O si siento tal cual a alguien que tiene iPhone. Y ya ven que en el iPhone no le quiero hacer publicidad. Pero tú puedes quitar cuando te leen o no te leen. Esta persona solamente lo tienen en que no te pueden ver cuando te leen el mensaje. Porque quiere ser un enigma esta persona. Quiere ser un enigma. Esta persona tiene mucho miedo a alguien, corazón. Y ese alguien no eres tú. Se tiene miedo a sí mismo. Ay corazón, pues esta persona te adora. O sea, ¿qué te pudiera decir? Pero está quieto, está quieta. Está, está, está. Ahora sí que como dice una teoría que al dinosaurio, cuando le, cuando se lastimaba una pata o tenía un dolor. El dolor le llegaba después de una hora o dos horas, decían, ¿verdad? Hay una teoría. Pues está así como ese dinosaurio. Está en el proceso del dolor y descubriendo esas otras facetas de esa frialdad que se supone que puede llegar a tener. Y esa batalla, esa guerra. Y no se mueve, pero sí se mueve. Esta persona está viendo cuando te conectaste. Esta persona tiene que ser la forma que él quiere o que ella quiere, si no todo está bien. Lo peor del caso es que este ser humano que estoy viendo tiene muchísimas opciones. O sea, pues si ella o él quisiera, pues ahí va de pica a flor. Ahí va y hace sus cosas. Pero en el corazón tú eres la única opción. Pero siento que ambos han sido muy duros consigo mismo. O sea, tú has sido dura con él porque ya te sacó. Ya te sacó lo que te tenía que sacar, mi amor. O sea, uno puede ser muy buena persona con alguien. Pero cuando ya te tienen hasta la coronilla, pues si sobrevives tú o sobrevivo yo. Es como las máscaras de los aviones. Antes de salvar al de al lado, primero me pongo la máscara yo. Si no, pues me muero. La otra persona se muere. Y a veces ni puedo ayudar a la persona y los dos nos morimos. Yo te diría aquí, mi corazón. Esta persona tiene miedo a una mujer. A un hombre que puede llegar a ser muy severo. O severa. Que la trae cortita, que le trae cortito. Ya le puso el GPS. También esta le pone el GPS o este le pone el GPS. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esta persona está siguiéndola. O siguiendo tu persona especial. Así como esta persona te quisiera monitorear. Esta persona también le monitorea. Y esta persona es canija o canijo. Que no me gusta etiquetar. Pero esta persona. A ver, ¿dónde estuviste? ¿Qué estás haciendo? Le está hablando. Le está llamando. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué calzón te pusiste? A ver, ¿con quién estás hablando? Mándame una foto. A ver, dime dónde estás. Pásame tu ubicación. Quiero ver dónde estás. Pásame tu ubicación. Porque sabe perfectamente la naturaleza de esta hembra o macho. Sabe perfectamente, corazón. Vamos a ver con qué termina esta lectura. Ay, Dios mío, que si este hombre te ama o esta mujer. Esta persona le encantas. Le encantas. Eres lo que no puede tener. Sí lo puede tener. Pero esta persona se hace bola solo o sola. Esto es irracional. No me deja decir. Esto es irracional. ¿Cómo yo me pude haber fijado en ella o en él? Ay, disculpen mis manos todas llenas de tinta. Deseo. Se la pasa navegando por internet. Pone tu nombre en Google. A ver qué encuentro de información en Google de él o de ella. Y no encuentra nada. Y se trata de escabullir. Y se mete con los nombres de... O sea, te digo que yo he sentido una información de deseo fuertísima. Y sobre todo, más que de deseo corazón. He sentido una energía de... Alguien, corazón, que esta persona tiene la llave para abrir. Y me están diciendo tus guías. Ya no estés insistiendo a que la persona haga lo que tú quieres. Esta persona lo va a hacer. Porque si tú sigues presionando, lo único que vas a lograr es alejarlo. Alejarla. Tú ya tienes la respuesta en tu mente de lo que va a pasar. Confía en nosotros. Corazón, me voy con esta carta. Energía. El otro día me preguntaba a alguien. Estas lecturas son para todo tipo. Para todo tipo. Persona especial. Alma gemela. Alma llama. Pero yo cerraría aquí con un alma gemela. Con una persona que toda la reencarnación es estado contigo. Todititas. Todititas. Esta persona te adora. Pero ustedes a veces son como el agua y el aceite. Me dicen 11. Les digo número 11. Número de almas gemelas. Yo no muevo nada, cielo. Esta persona. Ustedes. Yo te pudiera decir. Tú puedes estar en China y la otra persona en Timbuktu. Se mandan mensajes mentales. Tú puedes estar dormida y esta persona dormido se encuentran en un sueño. Casi, casi tú te pones color verde. Esta persona se pone color verde. Se sincronizan. Esta persona anda de neurótico. Tú te pones neurótica o neurótica o neurótico. Y aunque pasen los mil años, esta conexión jamás se romperá. Ok. Vamos a ver qué planetas. Cómo está esta persona. Energía de Júpiter. Siento aquí una abertura. Un. Un. Una situación. De alegría. Algo que te va a causar mucha alegría muy pronto, corazón. Pero es una alegría que veo suerte hasta dinero, corazón. Vamos a ver. Sagitario. Les digo que me dan miedo a veces las cartas, corazón, te lo juro. Hay que tenerle respeto porque te hablan, porque te hablan. Energía Sagitario Libra y energía de Leo. Bueno, corazón, sacaré una última carta. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos. Sorte du placard. ¿Qué significa salir del clóset? Esta persona va a salir de su clóset, de sus situaciones, porque no va a aguantar. A ver qué pasa cuando alguien está bajo el agua. Nuestra naturaleza no es estar abajo del agua. ¿Qué va a hacer salir del agua para poder respirar? Esta persona no va a aguantar mucho tiempo seguir en ese estado. Ok, corazón, mi nombre es Cindy Bell. Te recuerdo que estas lecturas son generalizadas. Te mando muchos amores y bendiciones. Gracias, maestros. Gracias, seres de luz. Gracias a ustedes, que también son seres de luces maravillosas. Y recuerdo otra vez, The Police, Every Bread You Take. Voy a poner la traducción. Y te mando amores. Estas lecturas son generalizadas. Si tú quieres una lectura conmigo, escríbeme. Gracias. Namasté.